Cambiamos de noticias, residentes en sectores El Gran Santo Domingo denuncian el incremento de robos y asaltos que atribuyen a poca presencia policial. Sostienen que cada vez más se registran hechos delictivos, algunos quedan captados en cámaras. Nuestro periodista Anobi Delgado está en directo con lo último adelante. Anobi, buenas noches. Gracias, buenas noches. Poco patrullaje se realiza en sectores como Las Cañitas, Gualey y Los Ensanches, Espaillat y Luperón del Distrito Nacional. Así lo manifiestan residentes. El patrullaje a veces es un poquito incrementado, pero no creo que den basto para los cúmulos de habitantes que hay en el entorno. Demasiado. O sea que debe ser más frecuente el patrullaje aquí en la zona norte. Que ellos pasan, pero cuando los ladrones están ellos no pasan, porque los ladrones andan de madrugada aquí y ellos pasan después, antes de las once. Ladrones después de la una, las dos que están acabando con todo. Sostienen que debido a esto, la delincuencia opera sin temor en horarios hasta conocidos en la demarcación. Los domingos y los sábados son que los ladrones se van a robar a la policía. La máquina trabaja las diez semanas. Nosotros necesitamos que la policía trabaje viernes, sábado y domingo. De noche tienen que reforzar un poco más. Gualey está azotando a los ladrones, robándose a los retrovisores, robando por todos los lados, atracando, haciendo muchísimas diabluras. La policía lo sabe. En la avenida Albert Tomás, cámaras de seguridad captaron el momento en el que un motoconchista fue asaltado y despojado de su motocicleta. Le doy gracias a Dios, en verdad, que me dio la vida y que no me di en un tiro, le doy gracias a Dios. Pero lo monetario realmente, como tengo dos muchachos, pago casa y no tengo a nadie, es duro, es triste. Santos Luis Luisa, residente en Los Minas de Santo Domingo Este, pide ayuda para recuperar su motocicleta o adquirir otra para poder llevar el sustento a su familia. Porque yo no tengo nada, no tengo nada, nada, nada. Yo quisiera tener algo para sacar un inicial de un motor. El número de teléfono mío es 829-527-737. Mientras, en Santo Domingo Este, comerciantes y residentes dicen sentirse seguros. Afirman que sienten la presencia de agentes policiales. Este es una zona tranquila. La policía hace su trabajo, como ustedes pueden ver, el destacamento está al frente acá. Yo tengo un patrullaje constante. Muy tranquilo, porque yo no veo. Ellos patrullan siempre, miren, sí. Yo tengo 30 años, aquí no mame ellos. Las autoridades revelaron que los robos y la criminalidad continúan descendiendo. Retorno al set de noticias, Telemicro.